Fortalece tu matrimonio con esta oración. Lee conmigo esta milagrosa y poderosa oración y pide por tu matrimonio. Y no olvides suscribirte. Padre Celestial, te pido que bendigas nuestro matrimonio, que nos des el amor, la paciencia y la fortaleza que necesitamos para permanecer unidos y superar cualquier prueba juntos. Amén. Amén. Amén.